Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre estudiantes de la plata versus defensa y justicia por la final partido único por la copa argentina temporada 2023. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para estudiantes empezar el encuentro teniendo buenas tratativas en el comienzo para poder tener buenas llegadas del arco rival, para intentar robar la pelota rival y generar el juego y mantener una utilidad en el partido, ya que en el segundo tiempo van a tener muchas más fluidez en el juego y finalizándose el partido teniendo que tomar una decisión con respecto a la formación táctica a utilizar. Mientras que para defensa empezar el encuentro teniendo un poco más de juego defensivo, tratando de atacar constantemente para tener un buen primer tiempo, en el cual hace un tiempo va a querer abrir el marcador para poder terminar el partido con buenas llegadas al arco rival que necesitan ellos aprovechar de encontrarse con algún que otro gol. Pero en esta lectura Tarot me estaría indicando que estudiantes serán el campeón de esta copa argentina. Y ahora voy a ver con el otro mazo Tarot para poder confirmar esta predicción. sabiendo que este partido se jugará este próximo miércoles 13 de diciembre de 2023. Partido que se disputará por el final de la Copa Argentina en la cual estudiantes empezarán el encuentro queriendo tener un buen desarrollo de juego, con buenas asociaciones en el partido, dominando al rival para poder salir el segundo tiempo queriendo desalentar al rival con cierta jugada de peligro de gol, finalizando hacia el partido queriendo dar un quiebre para tener un buen resultado positivo. Mientras que para defensa empezar el encuentro teniendo un buen desarrollo de juego, con buenas asociaciones en el partido, intentando tener un buen semblante para tener una buena quiebre en la cancha, debido a que en el segundo tiempo va a tener que dominar alguna pasión para poder terminar el partido con buenas actuaciones de sus jugadores. Debido a que en esta lectura Tarot me estaría indicando y confirmando que estudiantes ganan serán el campeón de la Copa Argentina. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.